Seguimos con esta receta de hoy lunes, salmón, ya me estoy grillando por ahí unas papitas, escrachadas como hablábamos con el amigo JC, y unos champiñones, que ya me los voy a sacar porque ya están prontos, porque no necesitan mucho rato, así que les voy a tirar así el liquidito restante, vamos a hacer así, me voy a apagar un poquitito mi fuego, y voy a ir retirando estos champis que ya están pronto, esos que están largándose el liquidito que tiene, recetita del día de hoy, champiñones grillados, salmón grillado, unas papas escrachadas, ¿qué son las papas escrachadas? Bueno, no deja de ser más que una papa hervida, que lo que hice yo es con la puretera de esta, las apreté sobre, por ejemplo las que tengo en el horno, las apreté sobre la asadera misma que va al horno, en este caso las apreté sobre la tabla y después la puse ahí justamente en la plancha, ¿qué es lo que se logra con eso? Básicamente que esta papita, voy a terminar de tirar el liquidito acá, que esa papita tenga un lado que esté crocante y que se parezca entre comillas como si fuera una papa frita o una papa hecha al horno que quede crocante, ¿por qué decíamos que es un invento? Porque antiguamente en Uruguay no existía esto de la papa escrachada, y yo creo que un poco, el fenómeno lo trajo el amigo Francis Malman, en el momento que él puso de moda empezar a cocinar verduras de cierta manera, empezar a cocinar papas de cierta manera, empezarlos a hacer de esta manera, se puso de moda eso, así que ya tenemos pronta la mitad de la guarnición, unas papas escrachadas, unos champiñones frescos que los tengo por ahí en su tamaño natural, que lo único que hice fue darlos vuelta y vuelta con aceite de oliva y un poquitito de sal, tengo por acá mi salmón, ¿y qué es lo otro que tengo por acá? Son unos espárragos que estamos, ahora sí le voy a volver a dar fuego, que estamos en época de espárragos y vamos a hacer un espárrago salatrigueña, un espárrago típico español, que es un espárrago básicamente que se salta un poquitito, así como voy a hacer yo ahora en aceite de oliva, se le agrega un toquecito de sal, que es lo que vamos a hacer ahora, en la receta original se le echa sal gruesa, yo ahora me quedé sin sal gruesa, pero básicamente es porque uno se quiere encontrar con las piedritas, esas de sal gruesa dentro de la preparación, vamos a hacer así, los vamos a pasear un poquitito de lado a lado a estos espárragos hasta que queden negritos por fuera, estamos en época de espárragos, esta es la época de espárragos y de alcauciles, yo hoy voy a trabajar con una marca de alcauciles, que en realidad los españoles le dicen corazón de alcachofa, porque son alcachofas de esa manera, también para grillarlos, así que mientras tengo los espárragos, me voy a poner también estos corazones de alcauciles, o de alcachofas según la marca Sidacos, para que también se grillen un poquitito, los tostemos vuelta y vuelta, ya están prontos, y sean parte también de nuestra guarnición, lo único que hago es retirarles a penitas el liquidito de adentro, y es al revés, vamos a hacer así, yo creo que, me voy a poner esto para acá, este es el ruido que queremos, queremos que se doren un poquitito, lo mismo con nuestros espárragos, como verán, no me estoy estresando en poner el salmón, una pieza de salmón de este estilo, de aproximadamente un centímetro, dos centímetros y medio que tiene de ancho, no demora más en la plancha de dos minutos, tres minutos, si el salmón, nosotros lo cocinamos, si llega al punto de desgranarse, por decir una manera, cual si fuera pollo, está pasado, entonces, en realidad, es una carne que tiende a comerse, no cruda, pero casi que a punto a punto, entonces nosotros necesitamos cocinar el salmón, de tal manera que cuando lo abramos en el medio, siga conservando su color salmón, me voy a terminar de grillar esos espárragos, y los mismos con estos alcauciles, vamos a hacer así, estos corazones del cachofa, ya tenemos todo prontito, me los voy a retirar por acá, me voy a apagar ya el fuego de la punta, y me voy a colocar un poco de aceite extra virgen en carbónel por acá, y como le dije al amigo Selsa, directamente, piel, la piel, generalmente, salvo que compremos el salmón en una feria, o en alguna pescadería amiga, la gran mayoría de la gente que vende salmón, ya nos venden el salmón sin las escamas, por eso también es posible comerlo justamente con la piel, si uno fuera a comprar una pieza entera de salmón, con ojos, con todo, que se siguen viendo en Uruguay, a veces viene algún salmón entero, en ese caso sí, antes de comernos la piel, tendríamos que limpiarle las escamas, que es lo que le decía Selsa a la hora de retirarle la piel, entre la piel del salmón y la carne y la pulpa, hay una capita que no se llega a ver porque es muy finita, casi siempre es media gris, que es una grasita, que acá más en el medio se ve un poquitito más, es una grasa de muy buena calidad que tiene abundante cantidad de omega 3, o sea, es una grasa de muy muy buena calidad, que salvo que consumamos pescado en casa, no vamos a consumir ese tipo de grasa, entonces es importante que en este caso y en este pescado, no desaprovechemos justamente el tema de la piel, me voy a limpiar un tropecito las manos, me voy a traer un platito de por aquí abajo para ya ir sacando los espárragos que ya estén grillados, vamos a hacer así, y me voy a sacar por un lado primero nuestros corazones de alcachofas de sidaco, que ya están grilladitas, porque ya estaban prontas, las vamos a traer por acá para esta esquina, venga por acá mi amiga, vamos para acá, vamos a terminar de grillar un pelito más nuestros espárragos de esta manera, voy a dar un pelito más de fuego para que se grillen más, y como vieron, el salmón lo dejé así tal cual estaba, del lado de la piel, si yo pudiera levantar la pieza del medio, verían que ya viene a la mitad de la pieza, cambiando de color justamente, empezándose a ponerse cada vez más clarita, eso es que está cocido casi hasta la mitad, vamos a dejar que esta pieza se cocine al lado de la piel, casi casi hasta llegar a la mitad, cuando esté en la mitad lo vamos a dar vuelta, le vamos a sellar solamente esa parte, y ahí lo vamos a dejar y va a estar pronto, me voy a sacar estos espárragos, mejor con la pinzita, que me va a facilitar mucho más, me voy a traer para aquí mis espárragos, así que la presentación de hoy va a llevar papines, unos champis, unos corazones de alcachofas, y unos espárragos, ¿en qué momento le voy a echar sal? recién ahora, y le voy a echar muy poquitito de sal así por encima, un poquitito de sal por encima, y otro poquitito de sal por encima, me voy a traer de por aquí abajo la pimienta, voy a echarle un poquitito de pimienta, casi casi que nada, solamente para aromatizarlo, y le voy a echar del lado de arriba, un pelito de aceite de oliva, pero vieron que los cocineros siempre, nuestro pelito de aceite de oliva es muy grande, no, en este caso es un pelito literal, vamos a hacer así, me voy a apagar mi fuego, y vamos a dar vuelta ahora si, nuestros pedazos de salmón, de esta manera, le vamos a dar vuelta, la piel está un poquitito doradita, no pasa nada, y le vamos a dar vuelta, ¿cuántos los voy a dejar así, del lado de la piel? podemos sacarlos y haberlos dado vuelta un poquitito antes, como para que no estuviera tan doradita la piel, dos minutos en total, o sea que ahora van a ser 30 segundos, yo ya me voy a tener un plato listo, para sacar este salmón, justamente antes de que se nos pase, la gracia de comer salmón, es comerlo justo, justo a punto, así que de esta manera mis amigos, hacemos así, y queda pronto, me voy a sacar las tres piezas a la vez, para que vean, vamos a correr esta para acá, y vamos a dar vuelta, y vamos a sacar la tercera, y vamos a hacer así, si ven, yo lo voy a poner a propósito acá, para la cámara de Osiris, la última pieza que saqué, en el medio, aún sigue conservando, el rosado, rosado del salmón, ¿qué es lo que pasa? esto todavía está caliente, eso se va a seguir cocinando, un poquitito más, y de esa manera, nos vamos a asegurar, de que este salmón, no se sobrepase de cocción, y no quede seco en el medio, esta fue la receta del día de hoy, voy a presentar mi plato, voy a acomodar mi mesada, nos vamos a una brevísima tanda, y seguimos con más día a día, mirá que imagen Nati, de estos corazones de alcachofa, o corazón del caucil, gratinados, el salmoncito, como se ve ahí, si el señor director, nos pone la placa, la receta, les cuento como dice, este plato del día de hoy, estoy muriendo, estoy muriendo, esto se va para la casa de Nati, salmón grillé, con papas escrachadas, y hongos, también la astróloga se lleva, un kilo de salmón, un kilo de papines, un atado de eneldo, cheese cream, cantidad necesaria, una lata de corazón, de alcachofa sidacos, hongos con champiñones frescos, cantidad necesaria, y aceite de oliva, virgen extra, carbonell, cantidad necesaria, esa fue la receta del día de hoy Nati,